Amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde los patios de Palacio Nacional, conferencia de medios de este viernes aquí en el Salón Tesorería, donde el presidente López Obrador por principio de cuentas desmintió los rumores o falsas informaciones de que en estados como Nuevo León, Veracruz, Oaxaca y también en el Estado de México ha habido vacunas que se han echado a perder por falta de refrigeración. En este contexto, así lo manifestó el presidente de la República. Adelanto que no hubo ningún desperdicio ni llegaron en mal estado las vacunas. Aprovecho también para hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular. No fue así, ni en Nuevo León ni en otros estados. Se pensó que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente. Se hizo la prueba, el análisis. Resultó que no había ningún problema y se aplicaron. En cuanto a que dejó a entidades como Oaxaca sin vacunas el COVID-19, el presidente López Obrador respondió así a esta polémica que se suscitó hace unas horas en redes sociales. Se va a investigar, pero hay que verlo con cuidado, porque se está hablando de que usaba guardaespaldas y no lo creo. En cada brigada de vacunación hay elementos de la Guardia Nacional, no creo que sean guardaespaldas de la coordinadora, porque eso está prohibido. Si fuese así, la coordinadora tendría que ser sancionada. Finalmente, amigos, el presidente de la República habló del tema de la reforma energética. Mencionó que va a interponer una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que algunos jueces han dado ya un par de amparos a empresas españolas específicamente en contra de esta nueva legislación que busca darle nuevamente la preferencia a la CFE para subir la energía que producen sus plantas al sistema eléctrico nacional. Entonces, apenas se está publicando la reforma, ya iba el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces. Porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Y bueno, amigos, hasta aquí la conferencia de medios del presidente López Obrador. Este resumen previo a la gira del fin de semana por estados como Nayarit y lo que es Sinaloa. Te informo con mucho gusto, Carlos Guzmán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!